PESA LA LOCALÍA, PERO PIENSE, UN EQUIPO BUENO GANA DE LOCAL Y GANA DE VISITANTE, UNA HORA EN AVIÓN NO TE DEBE DE CAMBIAR TODOS SUS ESQUEMAS FUTBOLÍSTICOS, Y YO CREO QUE TIGRES ES UNO DE LOS EQUIPOS QUE NO CAMBIA ESTANDO EN CASA Y ESTANDO FUERA. QUE HAGA LASAÑA, SOBRE TODO ENTREGADOS DE LOS JUGADORES. LAS FORMACIONES SON MUY SIMILARES, LA DE TIGRES Y LA DE LEÓN, CUATRO ATRÁS, CON DOS MÁS CONTENCIONES Y DOS ENCARGADOS DE ABRIR EL CAMPO. LES ENTREGAN RAMILLETES A LOS JUGADORES Y TODO ESTO SERÁ PARTE DEL HOMENAJE PÓSTUMO DESPUÉS DE LA TRAGEDIA, HACE 48 HORAS, CASI 48 HORAS EN COLOMBIA, CON EL CHAPECOENSE, EL EQUIPO BRASILEÑO QUE ESTABA VIAJANDO PARA JUGAR LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA Y ASÍ HERMANADOS TODOS, EL CUERPO ARBITRAL Y LOS 22 JUGADORES, VENDÁ EL MINUTO DE APLAUSOS EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS. MUCHAS. ¡Aquí está el minuto de aplausos de una tragedia que esperamos no vuelva a ocurrir! No vuelva a ocurrir, no vuelva a ocurrir, no vuelva a suceder, una tragedia que nos duele a todos.